Usted también puede pintar un vestido para su niña personalizado que la deje, mejor dicho, impresionada. Bueno, resulta que en esta ocasión quiero mostrarles que pinté o pintamos, porque mi esposa y mi hija me ayudaron con este proyecto, un vestido para la amiga de mi hija, mi hija, la bebé, Mariana, Luciana, mi hija Luciana, que tiene cuatro añitos, tiene una hija, tiene una amiga, y la amiga de ella está cumpliendo años, quisimos darle algo que fuera muy especial, personalizado. ¿Por qué? Porque a ella le gusta el muñequito de la televisión y de internet, de videos de niños, entonces quisimos hacer algo con ese muñequito, pero que no se encontrara en el comercio, algo muy original, muy especial, y decidimos pintarle una bata, un vestidito para niña, de la talla de ella, con el muñequito que le gusta a ella, que se llama Bluey, que es un perrito. ¿A qué voy con esto? Que usted también puede, si no quiere dar o regalarle a su niña, a su nieta, a la amiga de su nieta, a la amiga de su hija, un regalo como muy normal, que lo puedan conseguir en cualquier parte, entonces regálenle algo personalizado. En el caso mío les voy a mostrar cómo hice, y aquí rápidamente les voy a explicar. Primero imprimimos la imagen que queríamos pintar, luego le pusimos un poquito de lápiz por detrás, como haciendo calcante, pasamos el dibujo a la tela, yo tengo muchos videos aquí en el canal, donde les explico cómo pasar el dibujo y todo esto, sino que aquí quiero hacerlo no tan extenso. Pasamos el dibujo tipo calcante a la tela, así como estoy pasando en este momento en estas camisas, estoy pasando también a unas iglesias a estas camisas, entonces pasamos el muñequito Bluey a la tela, y luego le pusimos blanco porque la tela es oscura, entonces cuando la tela es oscura, usted tiene que aplicarle blanco para que el color que le va a dar finalmente quede bien encendido con mucha fuerza, y que no vaya a quedar ahí como sucio, como cochino, por el color que tiene debajo. Entonces, ojo con esto, esa es una falla muy grande. Si usted no pone blanco antes de pintar, lo más seguro es que le va a quedar un color un poco cochino. ¿Por qué? Porque necesitamos pintar encima de blanco, o de un color muy parecido al blanco, puede ser base, puede ser amarillo claritico, claritico. Bueno, como les comentaba y como vieron al inicio, lo que yo hice fue que tomé una impresión, o sea, imprimí la imagen, le puse lápiz por detrás como si fuera un calcante, y luego la pasé al vestido. Después lo que hice es que con pintura para tela blanca, y como este el color del vestido es un color oscurito, entonces pintura para tela blanca, le di blanco a toda la imagen. Y después empecé a poner colores, en este caso muy sencillo, mire la imagen en internet, que llevaba color piel en el hocico, azul claro en el cuerpo, azul más claro todavía en las manos y en los pies, que los ojos pues quedan blancos, con puntico negro. Pero bueno, analizar y analizar esta imagen, y bueno, después el resultado viene siendo muy bonito. Para finalizar le apliqué un sellador de pintura para tela, para que la pintura no se vaya a caer. Espero que me sigan en las redes sociales, donde doy tips, consejos, tutoriales, y todo sobre pintura en tela o en sombreros. ¡Gracias!